Hola amigos y enfermos de los 8bits, hoy me ha llegado un paquete del amigo Tinchu, veamos a ver que contiene. Un ZX81, un Arduitape y un Spectrum Plus 2. Tinchu me envía el ZX Spectrum Plus 2 como regalo y en este vídeo voy a centrarme en realizar de el mod de vídeo al ZX81. El ZX81 fue el antecesor del ZX Spectrum y como veis es mucho más pequeño. Con solo 4 chips podíamos tener un ordenador totalmente funcional. El ZX81 funcionaba con un Z80, tenía una KDRAM y una ROM que incorporaba un BASIC de 8K. Este caso es una ISUE1 y la ULA es una 2C184E. Esto es muy importante para realizarle el mod. Su escasa RAM produjo que enseguida salieran interfaces para ampliarlos, ampliando su capacidad total de RAM hasta 64 KB. Y no solo eso, incluso teclados que se pegaban de forma adhesiva encima de la membrana para poder teclear mejor el código. Compartía el BID de datos de carga mediante el cassette con el BID de emisión de vídeo, así que cuando cargábamos un programa producía una interferencia en la imagen. Y ahora manos a la obra, vamos a desmontar rápidamente el ZX81 del amigo Tinchu para hacerle el mod de vídeo. Una vez desmontado, como curiosidad, en la membrana del teclado podéis ver el año de fabricación de esta, así como el año de fabricación también de la placa en la serigrafía. Y ahora, como os había comentado antes, tenemos que fijarnos en la ULA para ver qué mod le tenemos que hacer. Durante su vida tuvo tres versiones de ULA, que no fueron más que mejoras de su antecesora. En este caso tenemos una 2C184E que no genera el problema que tiene la 158E llamado Backport. Este problema no es más que un fallo en la señal de sincronización del vídeo compuesto. Para solucionar esto, en el mod podemos incluir un temporizador que emita la señal cuando corresponda. Primero vamos a ir a lo fácil y voy a hacer el mod para la versión 2C184E y 2C210E. Para esto lo único que necesitamos es un transistor NPN y una resistencia de 100 ohmios. Como transistor voy a utilizar un 2N3904. Desconectaremos la resistencia que viene de la placa RF y quitaremos completamente el alambre que viene del pin 16 y entra a la placa RF y que trae la señal directamente del aula. A continuación doblaremos la patilla emisor del transistor y soldaremos las dos patillas restantes de nuestro transistor a la placa. El emisor irá a la entrada de vídeo que viene directa del pin 16 y el colector irá a una toma de 5 voltios. Ahora soldamos un pin de la resistencia en la placa a un punto de masa y el otro pin lo soldamos dentro de la caja RF al conector RCA. Por último soldamos la patilla del emisor del transistor que habíamos doblado al punto de la resistencia que viene del conector RCA. Y ya tendríamos hecho el mod de vídeo compuesto para el ZX81 de las últimas dos versiones del aula. Con este mod clareo un poco la imagen pero se puede corregir con el control de brillo y contraste, así que os voy a enseñar el mod de vídeo que se hace para que se vea perfecto incluso con el problema del backpodge de la primera aula. Para esto os listo arriba a la derecha los componentes que vamos a soldar en una placa de prototipos. Con unos pocos componentes y un integrado temporizador 555 realizamos el mod para que se vea perfecto. Cogemos la placa de prototipos y nos marcamos los cortes que tenemos que realizar teniendo en cuenta que estamos haciéndolo por la parte trasera de la placa. Una vez realizados los cortes soldamos el zócalo para el 555. Soldamos los puentes del esquema y ahora soldamos los transistores asegurándonos con el test multipincción que están en la posición correcta. Soldamos ahora los condensadores y las resistencias. Soldamos los diodos y los cables de alimentación y señal. Y por último le colocamos el integrado 555. Una vez realizada nuestra nueva placa de mod de vídeo tenemos que hacer hueco en la antigua caja RF. Para eso la desmontamos y quitamos todo el circuito integrado que lleva en su interior. 1 2 3 3 3 Una vez hemos hecho hueco, cogemos cinta de doble cara y pegamos la nueva placa en el interior de la caja RF. Pasamos por los orificios de la caja RF el cable amarillo que corresponde al pin 16 de la ULA y el cable rojo que corresponde a la alimentación de 5 voltios. Con ayuda del tester identificamos una toma de 5 voltios directa del regulador y soldamos el cable rojo de alimentación. Conectamos ahora el cable amarillo en la antigua toma que venía del pin 16 de la ULA que es la que genera el vídeo. Por último, el cable azul lo soldamos al conector RCA y la masa a la chapa de la caja. Cerramos la caja RF y ya tendríamos el mod de vídeo compuesto realizado. Volvemos a montar rápidamente el ZX81 del amigo Tinchu y lo probamos. Y como veis funcionando perfectamente. El amigo Tinchu ya lo está disfrutando en su casa. Espero os sirva y os haya gustado ¡Un saludo grupo! ¡Un saludo grupo! Gracias por ver el video.